Sí, chequen ahí, si estamos en vivo para iniciar. ¿Sí? Nos desconectamos de la red para que... ¿No estás conectado tú? ¿Sí? ¿Listas? Amigos de Bucamón Central, les saludamos con mucho gusto este día tan especial, por lo menos en el país de México, y sé que en muchos países también. Bien, hoy en México se celebra el Día de las Madres, y esta es la razón por la que tengo puras invitadas mujeres. Las voy a presentar antes de entrar al tema. Por allá, por aquí a este lado. Hola, ¿qué tal? Rebeca Piña. Hola, mi nombre es Rubi Camacho. Rebeca Rubi. Hola a todos, Alicia Marrón. Alicia. Hola a todos, soy Luz María Medellín. Muy bien, Luz María. Y Melody ya me conoce. Sí, ya me conocí. Sí, nos da mucho gusto, amigos, saludarles. Y yo sé que este es un día súper, mega, mega ocupado. Ni les voy a preguntar, excepto tú, Melody. Ay, no, es la que más trabajo tiene. Sí. Ni les voy a preguntar de qué cosas tuvieron que deshacerse para poder estar aquí, pero se los agradezco de corazón, porque pudieron darse ese espacio de acompañarnos. Y amigos, escríbanos y díganos qué día se celebra en tu país el Día de las Madres. Nos hablaron de España hace como dos días y nos dijeron que hace tres días celebraron allá, en España. Y sé que en los Estados Unidos celebran este domingo el Día de las Madres. Así que estamos cerca, más o menos en este mes. Díganos en tu país cuándo lo celebran. Recuerden que estamos en las redes sociales, Melody. Sí, para los que a lo mejor están viendo ahorita la transmisión y no nos conocen mucho, somos Fundación Bucos Mormón Centran en Español, sin fines de lucro. Y quédate viendo este programa, vamos a hablar un poquito acerca del papel de las mamás dentro del Evangelio de Jesucristo. Así que si tienes una experiencia que compartir, ahorita vamos a estar por Facebook, pero pueden encontrar más videos con más material relacionado con el libro de Mormón, con el mismo nombre en YouTube, Bucos Mormón Central en Español, y también la página web bucomormoncentral.es. Y no olviden también que estamos en WhatsApp. ¿Qué hay que hacer, Melody? Dejar su número aquí. De hecho, aquí tenemos algunas invitadas que están participando en los grupos de WhatsApp. Tenemos en varios países y estamos compartiendo material relacionado con el libro de Mormón. Muy bien, pues ya entramos en la responsabilidad tan grande que tenemos como mamás. ¿Alguna vez, cuando fuimos niñas, nos imaginamos la gran responsabilidad que nuestras mamás tenían, Alicia? Yo creo que no. Hasta ahora que yo estoy experimentando esta etapa como mamá, comprendo muchas cosas. Sí. Y para los que no saben, Alicia tiene ¿cuántos hijos? Cinco. Y celiditos y chiquitos. ¿El más grande? ¿La más grande? ¿Tiene ocho años? ¿Ocho años y el más bebé? Uno apenas. Todas las que quieran preguntarle a ella, así que tengan muchos hijos y cómo hacerles la disciplina, controlarlos en la capilla, a ella. Se llama Alicia, le preguntan a ella. Rubín, tú has tenido la oportunidad de trabajar en la Sociedad de Socorro y de compartir con esa responsabilidad de Presidenta de la Sociedad de Socorro, compartir esta experiencia con las hermanas. ¿Qué consejo podríamos darles a las hermanas que nos escuchan y que precisamente están pasando por desafíos? Híjole, primeramente, pues, orar. Necesitamos la guía del Padre Celestial para poder cumplir con esta responsabilidad de ser mamá, leer las Escrituras definitivamente, el Libro de Mormón. Muy bien, tocó un punto que de todas maneras lo íbamos a tocar, que es el Libro de Mormón. Luz María, dime un nombre de mujer que tú recuerdas que se menciona en el Libro de Mormón y dime qué aprendiste de esta mujer. Bueno, el nombre que siempre, bueno, es básico, es Abish. De hecho, tengo una sobrina que se llama Abish, ¿verdad? Y es una gran responsabilidad, ¿verdad? Saber y llevar ese nombre porque es una de las mujeres, ¿verdad? Que enseñó el Evangelio aún ante la adversidad. Muy bien. Entonces, eso nos ayuda mucho, ¿verdad? A nosotros poder comprender, ¿verdad? Que aún ante la adversidad se puede ser buena madre o buena hija de Dios. Muy bien. Todas las que estamos aquí hemos experimentado como hijas, como hermanas, como esposas, como mamás. ¿Qué tal, Rebeca, esta responsabilidad? Tú que apenas estás experimentando lo de ser mamá. Bueno, pues creo que es algo muy emocionante y a la vez también muy, como un poquito aterrador porque es algo nuevo. Muy doloroso al principio, ¿verdad? Sí. Muy doloroso, pero qué gran satisfacción, ¿sí o no? Ahora sí comprendes lo que es querer a alguien mucho más, ¿verdad? Sí. Y compartimos, yo creo que todas las que estamos aquí, ese mismo sentimiento de poder saber qué es lo que se siente querer a alguien así, sin reservas, un amor incondicional, ¿verdad? No importa cómo se portan los hijos, de todas maneras los amamos, ¿verdad? Estoy pensando que, bueno, esta es una celebración que en varios países está, es muy representativo, ¿no? Las familias se reúnen y festejan esto. Pero, ¿qué diferencia ven ustedes en esto? Mamás hay en todo el mundo. ¿Tienen el evangelio o no tienen el evangelio? ¿Qué bendición recibimos al tener el evangelio en nuestra vida? O sea, ¿qué cambia en el papel de mamá cuando tienes tú el evangelio en tu vida? Rubén. ¿Y Solén? Pues muchísimo, porque el conocimiento del evangelio nos ayuda a entender realmente nuestro papel como mamá. Entonces lo cambia todo. ¿Cómo ves, Melody? Bueno, algo a mí que me ha funcionado como mamá es tener el espíritu, ¿verdad? Porque eso me ayuda a guiar y a saber por dónde debo de enseñarle a mi familia. A ver, tú dijiste tener el espíritu. ¿Qué tal? ¿Qué tal nos va con tener el espíritu cuando tienes cinco hijos y no te hacen caso? Mal. Es difícil. Oigan, hay que darles ánimos a los que lo están escuchando. No, no es cierto, no es cierto. Tengo amigas que tienen ocho hijos y nueve, ¿eh? Cinco va a decir ellas, cinco apenas. A ver, ¿qué tal te va con eso? Es una gran bendición. La verdad, estaba de hecho leyendo un poquito acerca de eso. Y aun cuando tengamos muchas actividades, debemos de darnos el tiempo para reflexionar y meditar. Y así poder estar prestas a escuchar los susurros del Espíritu Santo. Muy bien, Melody, recuérdanos de los, no puedo hablar del Libro de Mormón y de las madres que se hablan ahí sin pensar en las madres de los dos mil jóvenes lamanitas. Sí, en el Libro de Mormón la verdad es que hace mucho énfasis cuando habla de las mamás porque eran jóvenes que se estaban preparando para ir a la guerra, ¿no? Entonces, cuando ellos están en un momento difícil de su vida, cuando ellos están ya enfrentándose en contra del enemigo, recuerdan las palabras que sus mamás le dijeron. Y dice que les enseñaron a obedecer, sí, a ser fiel. Entonces, yo creo que esta experiencia familiar que sale en el Libro de Mormón nos enseña a todos que las enseñanzas de los padres ayudan en los momentos de aflicción. Muy bien, aunque pienses como mamá, que le estás hablando a la pared, porque van a pensar muchas veces eso. Cuando le mandas algo a tu hijo y mira, parece que no oye. Entonces, aunque parezca que le estás hablando a la pared, sí están escuchando. Y no pregunten a las maestras, pregunten a las que tienen la profesión de maestra. Parece que el niño inquieto no está poniendo atención, pero a veces es el más inteligente. Así que, sí nos están escuchando, sí están viendo que usted está orando por ellos, sí la está escuchando a usted que le dice adiós y le pide adiós por él, entonces eso se le va a quedar grabado de por vida. Vamos a hacer una pausa porque de aquí vamos a platicar ahora lo que profetas, apóstoles nos han aconsejado a nosotras para que hacer más llevadera nuestra responsabilidad. ¿Vemos, checamos ahí? Sí, tenemos algunas personas que nos están viendo. Gracias por estarnos viendo y vamos a saludar a algunos. Y está Blanca Morán, dice, felicidades a todas las mamás del mundo. Son muchas. ¿De dónde se reporta Blanca? No, nos está diciendo. Feliz día de las madres, nos están mandando también. Delia González dice, qué bueno que pude encontrarlas. Ah, gracias. Sí, también están haciendo promoción, un hermano que colabora en la fundación. Sí. Están haciendo promoción a los grupos de WhatsApp, así que si quieren ser parte del grupo, dejen aquí su número, de dónde son, y nosotros les vamos a agregar. Ah, Jenny Alexandra García Rojas dice, feliz día a todas las madres del mundo. Gracias. Omar Velasco dice, mi nombre es Omar Velasco de Colombia, y está dejando su número para que lo agreguen. Gracias, Omar. Saludos a nuestros amigos en Colombia. Y un saludito más, dice Jenny Alexandra García Rojas, somos la generación más selecta que el Señor ha creado. Fíjense, todo lo que, la responsabilidad tan grande, si pudiéramos medir esa responsabilidad o lo que Dios espera, o lo que le prometimos a Dios, antes de venir, cuando nos despidió en el cielo y nos dijo, que te vaya bien, Rubí, vas a tener cinco hijos, ¿cuántos tienes? Cuatro. Ah, ahí viene un camino, ahí viene el pilán. Perdón, vas a tener cuatro hijos, y te habló de cada uno de ellos, y tú prometiste, nomás que no nos acordamos, pero qué gran responsabilidad, ¿qué hay que hacer, Rubí, para cumplir con Dios, aunque no nos recordemos de esa promesa? Escuchar la voz de los profetas, los consejos en las escrituras, orar, pedir esa guía para poder saber cómo guiar a nuestros hijos con tantos desafíos que hay hoy en día. Muy bien, hablamos, estamos hablando de cómo es nuestra labor de madres a hijos. Vamos a checar un poquito de lo que nos dijo el presidente Tomás S. Monzón, o el presidente, o el Hélder Holland, de los consejos que nos dio en los últimos discursos, y luego le voy a preguntar a los María algo. ¿Está bien? Adelante, Rubí. Sí, pues el Hélder Holland, en la conferencia de octubre del 2015, pues él habla muy bonito acerca de nuestro papel como madres. Él nos dice que el papel de una madre se asemeja al papel del Salvador, que lo que él vino a hacer aquí, pues fue sacrificio, fue servicio, fue abnegación, un ser misericordioso, y eso es lo que somos nosotras como madres. Y además somos copartícipes con Dios en la creación, porque él nos creó a nosotras, y a nosotros, o a nosotras, y nosotras vamos a dar vida, ¿verdad? Ahorita voy a tocar un punto también, le pregunto a Luz María algo. Luz María, estamos hablando de nuestra responsabilidad como mamás, ¿tú cuántos hijos tienes? Tengo tres hijos. ¿Y nietos? Tengo uno. Acércate un poquito más. Uno nada más, hasta ahorita. Pero, ahora te voy a hacer una pregunta, tú como hija, tú tienes una mamá, ¿qué tal vas en el proceso de tu comportamiento y de tu agradecimiento, de tu abnegación para con tu mamá? Claro, trato de mostrárselo día a día a mi madre, ¿verdad? A lo mejor no tenemos mucho tiempo para poder convivir, las dos trabajamos y todo, pero el tiempo que tenemos, ¿verdad? Lo hacemos de calidad para podernos conocer más, ¿verdad? Hacer algunos planes como madre e hija, ¿verdad? A veces unos se realizan, otros no, ¿verdad? Sí. Pero es muy importante, porque a medida que nuestros hijos vean también la relación que tenemos como padres, ¿verdad? O como madre e hija, ellos van creciendo, ¿verdad? En ese amor y en ese respeto. Muy bien, Melody, ¿qué nos tienes que decir algo? Sí, ahorita que estaban citando el discurso del Elder Holland que se llama He ahí tu madre, viene, lo estuve igual leyendo un poquito y viene un pedacito que yo creo que alguien de esta mesa se puede identificar un poco con eso. A ver, lo voy a leer y ustedes dicen, ¿sale? Dice, bueno, está hablando un poquito que, bueno, voy a leer toda la frase, ¿sale? Y la parte final dice, es que no solo nos sostienen en el embarazo, sino que continúan sosteniéndonos, no solo antes de nacer, sino a lo largo de toda la vida, lo que hace de la maternidad una inmensa proeza. Claro que hay excepciones desgarradoras, pero la mayoría de las madres saben por intuición y por instinto que se trata de una responsabilidad sagrada de lo más noble. El peso de esa realidad, especialmente para las madres jóvenes, puede ser abrumador. Sí, cuando apenas, o sea, cuando apenas estás experimentando este sentimiento, ya la hermana, por ejemplo, a lo mejor tiene un poquito más de experiencia, pero ¿qué pasa esa transición de no tengo hijos como yo y luego ya de repente tienes un hijo en casa, ¿no? Sí, la verdad es que es abrumador, como tú dices, pero esa etapa va a pasar. ¿Cómo fue, Rebeca, que tú pudiste, o sea, cómo te ayudó el evangelio en esta etapa? Dale consejos, por favor. A ver, consejos, y para todos los que nos están viendo también. Así es cierto. Bueno, pues, yo creo que cada uno de los pasos en los que estamos como madres nuevas, ¿no?, que estamos experimentando, siento que los consejos de la iglesia, de los profetas, de nuestros obispos, de todas esas personas, nos ayudan a poder ser más pacientes. Eso es lo que yo he podido experimentar, ser más paciente y amarlo, este, porque realmente Dios te lo dio para que lo cuidaras, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he sentido más en eso. En el proceso. Ajá, en el proceso ahorita. Sí, y sí o no les ha pasado que en el trayecto, ya cuando, ya pasaron esta primera etapa y ya cuando vienen los demás, sí o no alguna vez les ha pasado que sienten, que se sienten como madres que no lo están haciendo bien, que algo está fallando. Sí, sí, eso es normal. ¿Ya? Eso es normal. Mira, mira, vas empezando. No, eso es normal, hermana, eso llega a una etapa en la que pensamos que retrocedemos y lo habré hecho bien, lo estoy haciendo bien, este, me falta modificar algo, o sea, es como una introspección que tenemos de repente nosotras mismas, ¿verdad? Y hay días en que nos sentimos que sí, que lo estamos haciendo bien, y hay días que nos sentimos fatales, que decimos, creo que no hicimos nada bien hoy, ¿verdad? Algo nos salió mal, entonces, este, y eso a veces viene, el que decaigamos espiritualmente, porque es una de las armas mayores que usa Satanás sobre nosotros, las mujeres, ¿verdad? El desánimo de que no lo estamos haciendo bien, ¿verdad? Si vimos un hijo desobediente, es que no lo hice bien, pero fíjate que tuviste otros cuatro más y están mejor, ¿verdad? O sea, entonces no nos podemos medir, ¿verdad? a causa de, a veces de un hijo o de otro hijo, sino saber, ¿verdad? Que cada día, ¿verdad? Hay desafíos para poder crear un hijo. Muy bien, ella dijo algo muy importante, es necesario que nos detengamos de vez en cuando, hay que detenernos, y hay que orar para evitar también el desánimo, ¿verdad? Porque el enemigo nos va a querer desanimar y nos va a decir, no puedes, ya ves, no te hacen ca... Va a meter ideas en nuestra mente, pero si nosotros estamos bien aferradas a la barra de hierro, no podemos estar tan mal, ¿está bien? Si les enseñamos las cosas más esenciales, y yo creo que las personas que nos escuchan, y no tienen el Evangelio, pero fueron educadas en hogares, donde se les enseñó el respeto, donde se les enseñó el amor, este, yo creo que son muy buenas bases. Entonces, les invitamos también para que nos conozcan, para que conozcan el Libro de Mormón, para que acepten a los misioneros, para que conozcan de este Evangelio. Y hacemos una pausa para saludar a las personas que nos están viendo. Extraordinario, amo a las mamás Sud. Gracias. ¿Quién dijo eso? Omar Velasco dice, Minerva Moreno Medrano, feliz día, saludos desde Mexicali, Baja California, México. Saludos a Mexicali. Sí, Ana Camacho dice, saludos a mi tía Rubí por el Día de las Madres, y a todas ustedes, saludos desde Veracruz. Ay, gracias, saludos amigos en Veracruz. Veracruz, México, por los que no nos, los que no nos están viendo desde aquí. En este país. José Francisco Burguete dice, saludos. Allá en Chiapas, ¿verdad? Saludos, él es moderador de un grupo. Armando Aragón López dice, La maternidad constituye el fundamento de la felicidad en el hogar y de la prosperidad en la nación. Gracias, Armando. Dios ha puesto tanto sobre los hombres como sobre las mujeres obligaciones muy sagradas en lo que respecta a la maternidad. Está citando a Joseph F. Smith. Gracias, Armando. Qué bonita cita. Y si es cierto, oigan, por lo menos los que ya estamos más grandes, a lo mejor no vimos a nuestra papá que compartiera obligaciones con mamá, pero los nuevos matrimonios, las nuevas generaciones. Yo misma viví esa experiencia de que el esposo, bueno, a lo mejor no es un 50 y 50 por ciento, pero sí ayudan. Y eso, cómo alivia la carga. ¿Qué tal, Alicia, con eso? Sí, bastante. La verdad es que yo agradezco mucho el conocer el Evangelio de Jesucristo, porque eso, tanto a mi esposo como a mí, nos ha ayudado mucho. Él ha aprendido que es parte también fundamental, también en el cuidado de los hijos. Y él cuando hace cosas en la casa o juega con los niños, para mí la verdad es muy satisfactorio y también, pues… Un momento de descanso para ti. Así que papás, cuando lleguen, no lleguen directo a la tele, ni a la cocina a ver qué. De hecho, el presidente Nelson estuvo hablando un poquito de eso en la sesión del sacerdocio, en la que acaba de pasar. No queríamos llegar a ese punto, hombres. Pero estuvo comentando un poquito de eso, y ahorita que lo mencionan, hace un tiempo hubo una promesa, no recuerdo exactamente quién la hizo, pero les prometió a los padres que si leían el libro de Mormón todos los días con sus hijos, sus hijos no se iban a perder. No sé si ustedes han tenido alguna experiencia en donde han recibido revelación a través del libro de Mormón para sus hijos. O sea, que ustedes han estado leyendo y han encontrado justo esto, necesito hacer esto, luego se lo voy a compartir. No sé si alguna de ustedes ha experimentado algo de esto. ¿Se las puso fácil o difícil? Un poco difícil. Yo creo que la mayoría, Melody, la mayoría. A lo mejor en este momento no lo recordamos, pero la mayoría. ¿Cuántas veces hemos abierto el libro? Y ahí, donde nuestros ojos se posaron, ahí está un consejo que yo necesito en este momento. Yo creo que todos hemos experimentado eso, porque es un libro que tiene un espíritu que nos une con lo celestial. Hablo por sí solo. Cuando tenemos alguna situación en nuestras vidas, nosotros mismos de la iglesia, lo primero que hacemos es querer leer algo, ¿verdad? Para poder tener una consolación. Y leemos el libro de Mormón y parece ser que nos está diciendo el Señor precisamente eso, ¿verdad? Y cómo le tenemos que hacer. Realmente es una guía el libro de Mormón para nosotras las mamás, ¿verdad? Y leer lo de las madres, cuenta que comentó Melody. O sea, a mí eso me fortalece, ¿verdad? Saber de que digan, es que mi madre me lo enseñó. Ay, qué bonito. Qué satisfacción, ¿verdad? Sí. Y a lo mejor ahorita recuerda, no sé si a alguno le gustaría compartir también, algo que le enseñó su mamá y que las ha marcado. O sea, que ahora ustedes tienen sus propias familias y que dicen, este, me estoy acordando y me dijo y me lo recordó, no sé. Ojalá que sean puras cosas buenas. O Melody. O algún día en la vida te sorprendes diciendo las mismas palabras. Que tu mamá te dijo a ti que decías, se las dices otra vez a tus hijos. Así que, cuidado con decir, hay esta frase y a mi mamá, tú también se la vas a repetir a tus hijos. ¿Consejos que los, que el que regolemos? Bueno, yo, al menos en especial, conocimos, yo conocí el evangelio cuando tenía 10 años y ahí la más fuerte, ¿verdad? Eso fue mi mamá. Mi mamá fue la que perseveró. O sea, yo aprendí de ella que el perseverar, ¿verdad? Hace más, mayor felicidad en la familia. Entonces, eso es lo que mayor yo he aprendido de mi madre, la perseverar. Perseverar. Muy bien. ¿Qué consejo le podríamos dar a las personas que nos están viendo, que ya se casaron y tal vez no van a experimentar la maternidad en esta tierra? Ahora, Rubí, ¿qué consejos podríamos darles? Pues yo les diría que tengan fe, ¿verdad? Que crean en que esa bendición llegará. Porque yo creo que cada una, cada una de nosotras podemos experimentar ese, eso bonito de ser madre aunque no tengamos hijos propios. ¿Verdad? Podemos adoptar o también igual ayudar, ¿verdad? Ayudar a algún, alguna familia, algún niño, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros podemos experimentar esa, eso bonito de, de ser mamá. Sí, yo en la vida me he topado con mamás que adoptaron y los aman y los hijos aman a esas mamás también. Qué bonito, entonces, y también leímos, el Edder Holland una vez aconsejó, si no tienes la oportunidad en esta vida, en la próxima, en la venidera, tendrás la oportunidad de criar. Pero así como dijo Rubí, si no, si no has tenido la bendición, pero tienes sobrinos que puedes criar como si fueran tus hijos, los puedes mimar como si fueran tus hijos, les puedes comprar cosas como si fueran tus hijos. Y eso nos gusta mucho a las mamás, cuando las tías llegan y les compran todo lo que tal vez tú no les puedes comprar y los quieren y toda esa cosa. Muy bien, ¿saludamos? Sí, a ver, voy a hacer un poquito para que el micrófono. Bueno, mientras invitamos, si quieres, a que se unan a nuestro grupo de WhatsApp, déjanos tu número, dinos de dónde y solo tienes que entrar a YouTube y suscribirte al canal para que te lleguen los videos y también en Facebook, nada más darle like a la página. Verónica Nava dice, saludas a todas las madres en su día y también a ustedes hermanitas del Estado de México. Saludos, Verónica. Oscar Bonilla dice, saludos desde El Salvador, las mujeres santos de los últimos días son de gran valor de fe y de mucha determinación. La iglesia no es lo mismo sin ustedes. El presidente Ever J. Gran dijo, de no haber sido por la fe el sacrificio y la laboriosidad de las primeras hermanas de la iglesia, esta obra hubiera fracasado. Ahí viene el Día del Padre, ¿no? Y aquí tenemos a todos los papás el próximo mes. Alessandro Fernández dice, saludos desde Guatemala, feliz Día de las Madres, porque las madres lo sabían. Ajá. ¿Qué? ¿Qué es ese discurso? Víctor Barraza Peñalosa dice, feliz Día de las Madres y Ordoñez Villaquirán dice, hola hermana, saludos desde Cali, Colombia y está dejando su número de WhatsApp para que lo agreguemos a los grupos. Muy bien, gracias a nuestros amigos en Colombia, a nuestros amigos en Guatemala, aquí en México, en Mexicali, saludos, gracias por estarse reportando. Ya vamos a la parte final del programa y por ahí teníamos una cita, ya me la dijiste tú, ¿verdad? Por ahí teníamos una cita que estudiamos un poquito acerca de lo que dijo el Hélder Holland. Sí, pues es bien interesante. A mí me gustó mucho su mensaje. Me ayudó a entender un poquito más ese valor de ser mamá. De reconocer que no es fácil, pero que tenemos la ayuda de nuestro Padre Celestial y también que a pesar de los desafíos y a pesar de todas las cosas que podamos experimentar como mamás, siempre vamos a tener apoyo, ¿verdad? Siempre vamos a tener guía. Y me gustó mucho una experiencia de una mamá, ¿verdad? Que apoyó a su hijo, ¿verdad? Que regresó de la misión, tuvo él un problemita y ella siempre estuvo ahí, tardó años en poder superar, ¿verdad? Una situación que él vivió y su mamá siempre estuvo ahí para apoyarlo y para ayudarlo. Entonces, pues que siempre seamos así, ¿verdad? Mamás que apoyan, que están ahí siempre. Seguramente en esta vida nos va a tocar experimentar desafíos y a veces muy, muy fuertes. Y una de las cosas que recuerdo es que por más fuertes que sean los desafíos, podemos acudir al ayuno, podemos acudir a la oración, al estudio de las Escrituras, pero algo que a mí me llena de fortaleza y que siempre lo ha hecho es ir al templo. Eso me gusta mucho, ir al templo y poder expresarle a Dios lo que está pasando en ese momento y crean. Siempre, siempre llega ayuda de lo alto. Siempre, siempre, siempre. Melody. Hay una experiencia que igual viene en este discurso, la estaba recordando ahorita. Cuenta de una persona que se había retirado de la iglesia y entonces ya iba a morir. No recuerdo si tenía una enfermedad o qué estaba pasando y estaba hablando con el Elder Holland como que eran amigos y le dijo que él estaba pensando en el momento en el que dice yo sé que va a haber un juicio y pues va a estar el Señor y va a estar Dios. Y obvio, pues tal vez un poco de temor hacia este momento, ¿no? Pero él estaba explicando que él temía el momento en que tuviera que ver a su mamá, o sea, como que dar cuentas con su mamá y decir, no sé, pues las cosas que había hecho en esta tierra. Entonces, esa fue una reflexión muy bonita. ¿Qué papel juega la mamá como para compararlo? Y cuando muera y mi mamá me vea y va a saber todo lo que dice. O sea, es una buena reflexión de qué tan importante es la figura materna para los hijos. Sí. ¿Qué tal nos va con esa tarea? ¿Ahí la llevamos? Sí. Todavía somos obedientes a pesar de que ya tenemos familias ya por separado, ya no, ninguna de ustedes vive con mamá. Todavía tenemos ese respeto por las enseñanzas, todavía tenemos esa gratitud y estamos preparadas para cuando nuestras mamás se conviertan en nuestras hijas. Y si saben a qué me refiero, si saben a qué me refiero, en el momento que nuestras mamás ya no parezcan físicamente nuestras madres, sino parezcan nuestras hijas y usted se tenga que hacer cargo de ella. ¿Está preparada para eso? Yo nada más tengo una sola hija. Una sola hija. Tengo entonces... Lo bueno es que nosotros somos tres. Nosotros nos estamos preparando físicamente para estar bien. que nunca sabes qué enfermedad vas a tener. Nunca sabes cómo te vas a despedir de este mundo. No queremos enfermar o nadie quiere enfermarse. Nadie quiere ser una carga para alguien. Pero cuando solo tienes una sola hija y sabes que todo apunta a que esa hija se va a hacer cargo de ti, están preparadas jóvenes para que un día ustedes ayuden a caminar, levanten a su mamá de la cama, la bañen tal vez, la limpien. O sea, es una reflexión. Como que la vida es un ciclo y un giro y como que los papeles se invierten. Porque yo he visto historias de amigas mías que ahora cuidan a sus mamás. Yo quiero comentar algo con respecto a eso. Recibí mi bendición a los 14 años y ahí dice, ¿Verdad? Que yo, cuando llegue el tiempo, yo voy a estar, yo voy a hacerme cargo de mis padres. Entonces, voy a estar mentalizado. Sí. Al menos mentalizado. No, ya. Cuando llegue el momento lo sabré. Sí, veámoslo, veámoslo de una manera muy positiva. Es el momento que yo tengo, afortunadamente, en mi hogar con mi mamá, somos seis mujeres. Y entonces, nos vamos a dividir el cuidado cuando mi mamá lo necesite. Afortunadamente, mi mamá ahorita se vale por sí misma a sus 86. Pero no todas las mamás llegan a los 86. Ni sabemos si nosotros vamos a llegar así. Pero, pero véanlo como una oportunidad que Dios me está dando de regresarle a mi mamá todo lo que hizo por mí. Y no, no estoy hablando nada más de cuidados. También estoy hablando en lo económico. Porque nos sostuvo. ¿Ok? Entonces, tenemos una gran deuda antes de partir de este mundo. Inclusive en lo... Ya las asusté, yo creo. Sí. En los demás citas. Acabamos el tema aquí ya. Véanlo de forma positiva. Mande, Rebeca. Ah, nomás iba a comentar que tanto en lo físico como en lo económico, mamá, pero yo también pienso que otra cosa importante es tanto en lo emocional también. Claro. Porque en ese momento, pues ellas, este... Bueno, yo he tenido a mis tías, a mis abuelitas. Sí. Y también en lo emocional, en que les preguntas cómo están todo eso. Sí, es cierto. Es algo muy, muy importante. Aparte ese tantito del celular y de eso, y cuando vayan a visitarlos, platiquen con ellos. Platiquen, jueguen. Yo disfruto mucho los niños y la gente grande. Son como un imán para mí. Yo sé, hay gente grande y hay niños, o gente con discapacidad. Yo ya no pelo a nadie más, más que mi vista se va hacia ellos. Porque son como ángeles. Para mí, la gente que ha venido a este mundo y tiene alguna discapacidad, para mí, son como ángeles, enviados de Dios. Y algo tenemos que aprender de ellos. Muy bien, Yervo. Tenemos grandes ejemplos en las escrituras. O sea, no sé si... O sea, podemos... No se mencionan tantas mujeres en el libro de Mormón. Sin embargo, cada una de las que se menciona tiene un papel muy importante. Y generalmente hemos tocado, si han visto otros programas, el papel que tuvo Saría en toda la travesía, en el desierto. Yo hace unos días tenía mucho calor y dije, ¡ay, no! Ya me estoy muriendo, no puedo. Porque estaba sudando, sudando, sudando y no podía parar de sudar. Y estaba una hermana ahí y me dijo, ¡imagínate, Nefi! Y yo dije, ¡ay, no! Ocho años en el desierto. Ya nos quedamos así. Sí, sí, sí. ¿De qué nos quejamos? La revelación viene a través de las escrituras, pero también las experiencias de las personas de las que se hablan las escrituras tienen un impacto en nuestra vida y hay que buscar ese impacto. Entonces, Saría tuvo una familia difícil, tuvo hijos obedientes, pero también tuvo hijos que les costaba obedecer. Entonces, imaginemos un poquito cómo habrá actuado ella, su fidelidad hacia el Evangelio, la unión con su esposo. Yo creo que todas esas cosas influyeron que a pesar de las pruebas, ellos salieron adelante en una situación muy, muy difícil. Es cierto, tienes razón. Bueno, ya recordamos a María, ya Luz María nos recordó a Abish. Saría. ¿Quién más? Recordamos a las madres de los Lamanitas. ¿De quién más? Eva. ¿Eh? Eva. Ruth. Ajá, sí, sí. Pues, estamos, nos fuimos hasta el Antiguo Testamento. Y no, y podemos, yo recuerdo mucho a Esther. Ok. Esther, la que pudo librar, la que pudo hablar con el Rey, interceder por su pueblo, e hizo tantas cosas en el Antiguo Testamento. Y recordemos a María, la madre de Jesús. Qué gran responsabilidad. Rui, yo no quiero, yo no quise haber sido ella nunca en mi vida. Sí, la verdad, este, a mí me sorprende ahora que estamos leyendo el Nuevo Testamento. En Ben, sígueme. A mí me sorprendió mucho cuando el ángel la visitó y le dijo, ¿verdad? Que ella sería la madre del Hijo de Dios. Y en otra parte de las Escrituras menciona que ella guardaba muchas cosas en su corazón. En su corazón. Me imagino que la visita de un ángel y decirle lo que le dijo no fue fácil de asimilar. Entonces, este, por eso pienso que la frase de guardaba muchas cosas porque tal vez ni ella entendía la magnitud de ese papel. Sí, sí, es cierto. Yo creo que hemos hablado de la mejor. Sí, ahí es donde hablaba un poquito en cuanto la divinidad de María y el discipulado que había hecho, ¿verdad? O sea, que no había sido, no iba a ser fácil y no era fácil para ella en ese tiempo, ¿verdad? No iba a estar en esas circunstancias, pero aún así era una mujer de mucha fe, de mucha valentía y más que nada de querer seguir, de ser obediente y de seguir al Señor. Muy bien. Pues ahí está el trabajo que tenemos. Todavía no terminamos. Esto no se acaba hasta que se acabe. Así que hasta el día perfecto no podemos decir, este, ay, aunque sea quiero descansar por un día. O sea, aunque los hijos se vayan de la casa, aunque se casen y formen familias por separado, te sigues preocupando. Y vienen los nietos y ahora no solo te preocupan los hijos, ahora te preocupan los nietos. Y quieres saber si comieron, o sea, ya nunca más en toda tu vida te vas a poder comer un pan y pensar, ¿tendrán pan mis hijos? Estarán comiendo. Y les hablas y les dices, ¿ya comiste? Ya eso lo traemos por naturaleza. O sea, qué bonito, qué bonito se siente el pensar antes de ti, pensar por alguien más. Nos vamos a despedir ya y algo más que desean agregar de ellas. Un saludo. Ah, bueno, ¿enviamos saludos? No, digo que si ellas quieren enviar un saludo, no sé. ¿Quieren enviar un saludo a alguien? Sí, pues yo a mi mamá, ¿verdad? Sí, quiero enviarle un saludo a mi mamá. Unas palabras ahí como de 15 segundos. Sí, porque le va a agradecer y se va a tardar un montón. Que ha sido una mujer muy fuerte y muy valiente y la amo mucho. Este, también quiero resaltar un poco, pues, el papel tan importante que tenemos como madres, pero también dentro del Evangelio de Jesucristo. Nosotras podemos alzar la voz y compartir el libro de Mormón con las demás personas, como lo han hecho, pues, muchas mujeres en la actualidad, ¿verdad? Yo estuve leyendo algunos discursos de algunas de ellas y me llegaron al corazón. Entonces, testifiquemos del libro de Mormón y del Evangelio de Jesucristo para ayudar a que otras mamás, otras mujeres, otras personas sean tan felices como nosotros nos sentimos por el Evangelio. Muy bien, qué bonito. Rebeca. Bueno, pues, yo sí, un saludo a mi mamá, a mi abuelita, a mis suegras también, a todas esas mujeres que han estado en mi vida, inclusive a las hermanas también, que me han enseñado en este transcurso de poder ser mamá nueva. Sí, sí, sí. Y adelante y mucho ánimo. Sí. Los hijos no siempre van a tener un año. Van a crecer. Y luego, cuando crezcan, vas a querer que regresen a tener un año. Vas a ver. Sí, pues, yo también quiero decirle a mi mamá que la amo, que agradezco mucho el gran ejemplo que me ha dado de ser firme dentro del Evangelio y también, pues, a todas las mamás que somos valientes, que somos guerreras, que somos mujeres, pues, con un gran potencial, ¿verdad? Y que no estamos solas, tenemos la guía de Dios en nuestras vidas. Y, pues, hay que seguirle, como dice la hermana, hasta el final. La hermana, hasta el final, para no defraudar la confianza que Dios tiene en nosotros, ¿no, María? Ok. Bueno, este, primamente, pues, una felicitación a mi mamá, porque no la he visto en este día todavía. Así que, hermana, espera el regalo de su hija. Sí, espera mi regalo. Si no tienes, ahorita te damos algo para que me lleves. Sí. El abrazo, el abrazo. Y para todas las mujeres de la iglesia, ¿verdad? Que no se desanimen. Los desafíos siempre van a estar, ¿verdad? Siempre van a estar al orden del día y en cuanto van creciendo más los hijos, a veces los desafíos son mayores. Entonces, en cuanto más nos fortalezcamos, ¿verdad? Y leamos las escrituras, vayamos al templo y seamos esas mujeres fuertes y valientes que el Señor requiere en estos tiempos, a esa medida, el Señor nos ayudará. Muy bien. Melody. Saludos a todas. ¿Sí? ¿Saludos? Muy bien. Pues, que estemos preparadas, que estemos preparadas para cuando tengamos que dar cuenta, para cuando nos digan, ¿qué hiciste con tus hijos? O de tus hijos. Que tengamos, más vale que tengamos una buena respuesta que darle a Dios. Hice todo, todo lo que estuvo de mi parte. Ojalá que esa sea nuestra respuesta. Y sigamos adelante con entusiasmo y como dijo el presidente Hinckley, vive de tal manera que cuando necesites pedirle ayuda a Dios, tu vida esté tan alineada que Él, en el mismo instante que le pidas, te responda. Parafraseándolo. Parafraseándolo. O sea, palabras más, palabras menos. Pero, qué bonito es que vivamos el Evangelio lo mejor que se pueda. Perfectas no somos. Pero el día que tengamos un hijo a lo mejor tan enfermo, en ese momento, imploremos a Él, le digamos, Padre, por favor, ayúdame. Y que Él no diga, a ver, espérame. Espérame tantito, ¿por qué? Espérame, ¿por qué? Primero, ¿quién eres tú? Que no nos reconozca porque no le hemos hablado, o no hemos orado con Él, o no hemos ayunado, o no nos hemos acercado a Él, que estemos tan, tan, tan cerca, que ni siquiera tengamos que gritarle, que ya sepa lo que necesitamos, que de antemano sé que lo sabe. Muy bien, amigos, ha sido un placer estar en este 10 de mayo con ustedes, un día mucho, muy importante aquí en el país de México. Les mandamos un abrazo muy grande y les decimos mucho ánimo con esta noble labor que se nos ha confiado. ¿Algo más? ¿Algo más? Gracias por habernos acompañado. Nos vemos a la próxima. Gracias por vernos. Bye, bye.